Hoy vamos a ver otra de esas marcas que se hayan dibujadas o grabadas en los costados de los cascos de los buques mercantes. En este caso vamos a ver la marca que nos indica que bajo ella existe la hélice lateral, en este caso en la proa del barco, o también llamada hélice transversal. Esta hélice realiza una fuerza transversal hacia un costado o bien hacia el otro cuando el barco se halla en maniobra, es decir, cuando atraca o desatraca en un puerto. Hay buques que llevan hasta tres hélices laterales en la proa y dotan al buque de una gran maniobrabilidad rápida, independiente y segura, sobre todo cuando la respuesta del timón se ve reducida en situaciones estacionarias o a bajas velocidades. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!